Quiero agradecerle a todos los medios de prensa de esta hermana provincia de Salta e invitarlos a toda la fiesta nacional e internacional del caballo, la edición de Plata, 25 años que celebramos, la verdad que son 25 años de sueño, de esperanza y de defender la argentinidad. Y Salta siempre ha sido protagonista en todos estos eventos culturales y tradicionalistas, por eso muy agradecido por el recibimiento de las autoridades salteñas, de Daniel Cuevas, el anfitrión, de los artistas, el chaqueño palavecino, Paola Aria, de Ricky Maravilla, de Cristian Herrera, la verdad que muy contentos y los esperamos del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Tranque. La entrada es 10.000 pesos, se vende a través de distintos puntos de venta, internet, celular, lo realiza la empresa Pase Show, en Tucumán se hace la venta a través del local 6, en la calle Buenos Aires 39, la disquería, y en Tranque hay tres puntos de venta para que se venda físicamente la entrada. Es un festival muy convocante, donde tiene la particularidad de que se realizan actividades prácticamente las 24 horas de las 4 jornadas, donde se proponen distintas actividades, disertaciones, charlas, concursos, todo lo que tiene que ver con nuestro noble animalito, con el caballo, pero también lo relacionan directamente con el gaucho y con la familia rural, por eso este festival tiene esa particularidad y muchas cosas lindas. Yo los invito a todos para que puedan disfrutar de este importante evento. Está el chaqueño Palacino, Paola Aria, que locura, la Berizo, está Destino San Javier, está... a ver, me gusta presumir con mis artistas locales, como Cera Alborada, de Pura Cepa, Emilio Delgado, Enzo García Fernández, Paola Río y mucho más. La verdad que son jóvenes que vienen haciendo una carrera artística y esa es la otra particularidad del escenario de la fiesta de caballo, que da oportunidades, así como da oportunidades a los trabajadores, operarios, a todos, también a los artistas que vienen y han decidido tomar esta carrera y el escenario de la fiesta de caballo da oportunidades, también arriba y abajo del escenario. Y con dos figuras internacionales, que es Miran Hernández y Maramá, que están presentes, es un festival donde las personas con discapacidad no pagan una entrada, dispuesto por el señor Intendente, el honorable Consejo Deliberante de Trancas, los acompañantes tampoco pagan, pero también en el escenario, María Ríos, todas las noches del festival hay un grupo con discapacidades. Es un evento multitudinario y toda la ciudad de Trancas, como también el sur salteño, se prepara para recibir a todos los turistas, así que en ese sentido, a través de las páginas oficiales y las redes, van a encontrar el hospedaje que requieren. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!